Juan Manuel Guzmán, candidato a diputado local por el Distrito 20 de Guanajuato por la coalición PRI-PRD, fue atacado a balazos la tarde de lunes en el municipio de Moro León, en los límites con Michoacán. El candidato viajaba en una camioneta rotulada con propaganda electoral en compañía de su chofer y otro de sus colaboradores cuando fueron alcanzados por civiles armados a bordo de una motocicleta. El candidato y sus acompañantes fueron atendidos por paramédicos y trasladados a un hospital con lesiones leves. La Fiscalía de Guanajuato abrió una carpeta de investigación y aseguró 20 casquillos percutidos en el lugar de la agresión. El ataque en contra de Juan Manuel Guzmán es la cuarta agresión en contra de políticos en Guanajuato en el marco de la elección, luego de los asesinatos de los candidatos Juan Antonio Acosta del PAN y Alejandro Galicia del PRD y un ataque con bombas Molotov al domicilio del candidato independiente Julio González. la triunas. la triunas. la triunas. las